Hola a todos, mi nombre es Marcos de Acosta Y bueno, autorizo al DJ Charlie Sacco Que pase toda mi música en su canal de YouTube Saludos para todos Será la magia que tienen tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar ¿Qué ganas tengo de buscarte? Y de volverte a besar Por más que trate de alejarte Baby, conmigo tú te vas ¡Sabor! ¡Marcos de Acosta! ¡Viemos al viento! ¡Échale puré! ¡Escápate contigo esta noche, bebé! Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que contigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesar Pepe, no digas que no Pepe, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Pepe, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Mi supernova Mi supernova La que una sonrisa me roba Fermenta loba Soy un beso caliente en la cova Se me pega el beso, va, no se incomoda La bebida es una bandera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Donde no hay un testigo Si te preguntas Tienes que ser tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate contigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que contigo siempre la pasas piel Te quiero comer Tus labios pesar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Chiquitos ahora Dame esa cosita de moña Échale si tiene cualquier moño Mi mente descontrola Y si la llamo ya me dice Que la mujer está sola Que no hay tiempo Pero haciéndolo se demora Si le fallo me tranquilo Porque no se enamora Tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra, baby De tu rica Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Sal Y la cosita va jugando Te firma el muro Te quiero comer Y la economy Te quiero comer Te quiero comer Te quiero comer Te quiero comer